¿Qué tal? Buenas noches. Cuatro días después de su polémico nombramiento, Soria renuncia al Banco Mundial, como ya hizo cuando dimitió como ministro por aparecer en los papeles de Panamá. Todos los partidos han valorado esta tarde su dimisión. En Lloret de Mar se han descubierto cuatro hoteles enganchados ilegalmente a la red de letras. Las críticas han acabado con la candidatura del exministro Soria a un puesto en la dirección del Banco Mundial. El gobierno le había propuesto, pero desde que se hizo pública la decisión, todos los partidos protestaron. Una decisión que tampoco gustó en muchos sectores del PP. El problema era que una vez decidida la propuesta, solo podía rectificarse si el propio... La renuncia del exministro ha llegado pocas horas después de que el Congreso discutiera que la primera comparecencia de esta legislatura fuera la de Luis de Guindos para explicar la decisión de proponer a Soria María como representante español en el Banco Mundial. Y llega además también... El caso Soria ha sido esgrímido por la oposición para atacar las intenciones regeneradoras de Rajoy y por lo tanto sus posibilidades de pacto para formar gobierno. Hoy Pedro Sánchez, como había anunciado, ha llamado a Rajoy. Han hablado durante diez minutos. Después Sánchez ha hablado con Pablo Iglesias durante veinticuatro minutos. En ambos casos, María, ¿se han emplazado a seguir hablando? Sí, seguirá. La candidatura de Arnaldo Otegi a Lendacari, que fue rechazada por el juez y por la Junta Electoral, dependía de lo que decidiera esta tarde el Tribunal Constitucional. Los magistrados Miguel Ángel de la Cruz acaban de ratificar que Otegi no puede estar en las listas electorales. La respuesta a los intentos independentistas en Cataluña y la lucha contra la corrupción han protagonizado la apertura del año judicial. Ante el rey, jueces y fiscales han reivindicado su independencia y la respuesta que están dando a estos dos problemas. Desde la Generalitat califican esas palabras de la Fiscal General del Estado de Terminología de Combate. El presidente Puigdemont ha criticado que se hable de Cataluña desde las instituciones judiciales y que desde el gobierno, sin embargo, se guarde silencio. Avanza sin control el incendio declarado en Boluja, en Alicante. El fuego dividido en dos frentes se ha extendido ya a otras dos localidades y amenaza seriamente a una zona de alto valor ecológico, la Sierra de Bernia. Parece que el origen en este... Detrás de ese desastre ecológico está el incendio declarado allí en Javea. A esta hora, afortunadamente, ya está controlado. Los 1.400 vecinos evacuados han comenzado a volver a sus casas y ahora la Guardia Civil Matías se centra en localizar al autor o autores del fuego. Diana Kerr volvió a su casa para cambiarse de ropa antes de desaparecer. Lo ha confirmado la Guardia Civil. Su madre insiste en que no la oyó regresar, pero ya no descarta que lo hiciera. 16 días después espera noticias de su hija desde su domicilio. Una desaparición, la de Diana, repleta de incógnitas aún por aclarar. La imagen es estremecedora. Un anciano caído en el suelo y atado a la cama por las piernas. La investigación abierta a raíz de esa instantánea ha terminado hoy con la dimisión del director de una residencia pública de Valencia. Los trabajadores del centro habían denunciado en varias ocasiones que los ancianos estaban gravemente desatendidos. Pablo y Karan. Aumenta el número de agresiones homófobas en Madrid donde se produce un ataque cada dos días. El último caso es el de dos amigos que han recibido una paliza en el distrito de Retiro. Colectivos homosexuales denuncian estas agresiones y piden medidas. Solo hoy 270 personas han llegado en patera a nuestras costas. Denunciados cuatro hoteles de Lloret de Mar en Girona que se habían enganchado ilegalmente a la red eléctrica. El fraude se descubrió a raíz de un incendio en uno de los establecimientos. Pero cuando la compañía ha ido a revisar otros hoteles de la misma cadena, el grupo Savoy, se ha encontrado con que era una práctica habitual. Ahora han cortado la luz a los cuatro hoteles cuando están casi al 100% de ocupación. Barack Obama ha cancelado el encuentro que tenía previsto hoy con el presidente de Filipinas en Laos. Lo ha hecho después de los insultos que le dedicó ayer Rodrigo Duterte. El gobierno filipino se ha disculpado asegurando que no era un ataque personal. Pero no es la primera vez que el mandatario al que llaman el Donald Trump filipino provoca un terremoto político. Era la primera vez que hablaba para una televisión y en ella Felipe Juan Froilán defendía fervientemente la traición taurina. La entrevista al sobrino del rey, una exclusiva de Espejo Público, ha tenido una gran repercusión mediática. Aldeas infantiles, premio Princesa de Asturias de la Concordia. La plataforma Fluxer de Atresmedia presenta sus novedades para la temporada en el Festival de Televisión de Vitoria. Ahora en los deportes, la peculiar manera que Benzema ha tenido de anunciar su regreso. Nosotros volvemos mañana. Pasen una feliz noche hasta entonces.